¿Quién, cuando ya no aliente, silenciosamente, llegará hasta ti? Y como el olvido ya te habrá vencido, me dirás querido al igual que a mí. ¿Quién borrará mis huellas y encendierá estrellas en la oscuridad? Abrirá balcones, romperá crespones y pondrá canciones en tu soledad. ¿Quién será mi relevo? ¿Quién te va a convencer? ¿Quién volverá de nuevo a reinar en tu ser? Acércate mi amor que me desmaye y di cuánto me quieres al oído. He notado en mi pecho un gran paído y una luz cegadora como un rayo. Ya la muerte me mira de soslaño, ya la escucho llegar y no hace ruido. Ya percibo en mis huesos el crujido al meter la guaraña bajo el sallo. Me llega de su olor la bocanada, noto que mis cabellos están fiescos, mi cara de ceniza está pintada. Intenta componer mi fada jada, cose mis labios rotos con tus besos, que no me halle la muerte destrozada. La muerte enamorada acude sin dudar siempre a la cita y nunca llega tarde y nunca grita. ¿Quién, cuando yo más siente, va a cruzar el puente, que amanecerá y pondrá colores en tus insabores y te hará olvidar pronto mi besar? Yo tengo el doble de tu edad, mas no me importa su cumplir, haber dejado la verdad del porvenir. No vistas luto por mi amor, pues no me gusta ser cruel y sé que nunca ese color le fuera bien. ¿Quién, cuando yo me vaya, llegará a tu playa un anochecer y pondrás un empeño en velarte el sueño y lo harás tu dueño casi sin querer? Bien, besará tu pelo y en tu negro duelo te pondrá un clavel y ya diferente te verá la gente nueva y sonriente como un cascabel.